Como siempre, guerreros, les dejo aquí, antes de comenzar, los dos primeros códigos de Steam para que lo canjeen por un videojuego. Muy atentos al video porque estaré dejando el grupo de códigos restantes que faltan en algún punto del mismo. Así que, mucha suerte a todos. Pues bueno chicos, a lo largo de este tiempo les he traído una buena cantidad de videos quejándome de cosas y todo eso. Ya saben, mi tan aclamada y al parecer exitosa serie de Mi Problema Con. Así que en esta ocasión les traigo un super video con toda la primera temporada en un solo video. Así que bueno, espero lo disfrútense, que esta clase de videos largos les fascina. No olviden dejarme su like chicos, porque con eso me ayudan mucho. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Sin lugar a dudas, Videl es uno de los personajes femeninos más queridos en todo el fandom. Y sin lugar a dudas es uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia. Desde que tuvo su introducción a principios de la saga de Buu, este personaje captó la atención de todo fan de Dragon Ball. Y es que esta chica, hay que admitirlo, tiene presencia. Por ende, es un personaje tan carismático, aunque claro, con un carácter algo fuerte. Aunque bueno, qué chica de Dragon Ball no lo tiene. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos más interesantes de este personaje es que no solo fue introducida como la hija del inútil de Mr. Satán. Sino que, no obstante, que este ya se había hecho una gran mala fama de ser uno de los personajes más débiles, pero con mayor suerte de Dragon Ball. Esta, por propias palabras de Gohan, quien asegura que ella tiene un poder incluso mayor al de su padre. Por lo que podría ser la humana normal, no entre nada, así ya saben, como los guerreros Z, más fuerte de todos. Cosa que la hace más que interesante en lo personal. Y quiero hablar justamente de lo que a mí me agrada de este personaje, pero como ya vieron el título, mi problema con esta chica, la cual fue presentada de manera magistral como un personaje femenino fuerte. Claro, sin contar a número 18, la cual también haré su video correspondiente, ya que empezó también como un personaje súper, súper, súper clásico, súper interesante, súper poderoso y que después fue degradada a pasar, pues ya saben, a segundo plano. Pero eso es otra historia. Sea como sea, sí, Videl fue presentada como el interés amoroso de Gohan, cosa que al final no sé si fue sorpresa para muchos o no cuando lo vieron por primera vez. Pero hace algo más que solo ser la novia o futura novia de Gohan, sino que es un personaje fuerte, la cual en el anime le dan mucho más trasfondo en su vida de justiciera. Lo cual para mí es súper increíble porque, aunque no lo crean, la saga del gran Saiyaman, pues sí, tiene bastante relleno. Sin embargo, es una de las que más disfruto justamente por la participación que tiene Videl. Y es que a mí las aventuras de ella como justiciera me fascinan. Sin embargo, actualmente en Super, esa chica fuerte, valerosa, de gran ímpetu y, por supuesto, amante de la justicia, fue arruinada, por así decirlo, en Dragon Ball Super como ama de casa. Y esto no tiene nada de malo, todo lo contrario, es el cambio abrupto en cuanto a la evolución del personaje que me molesta. Y es que sí, Videl terminaría por convertirse en una madre amorosa, tranquila, disfrutando de la vida al lado de su hija y de su esposo. Sin embargo, esto lo habíamos visto a finales de Z. Recordemos la escena después del time skip de 10 años cuando Trunks llega buscando a Gohan y ve la foto de Videl y este cuando se casaron. Claro, asumimos que eso fue hace 3 o 4 años, ya que esa era la edad de Pan cuando se nos presentó. Sin embargo, actualmente, de acuerdo a la cronología de la historia de Dragon Ball Super, al parecer Videl y Gohan simple y sencillamente no esperaron y se casaron y tuvieron a Pan mucho antes de lo esperado. Por ende, es que el nuevo comportamiento de Videl como una chica tranquila, pura e inocente y maternal se nos presentó de manera tan poco natural. Y es que veníamos hace unos meses de la saga de Buu, en donde Videl todavía era esa chica aguerrida que luchaba contra crueles y poderosos criminales. ¿Y qué pasó? De un momento a otro, esta chica cambió por completo su personalidad. Y es que eso es lo que me molesta. El hacer este cambio tan abrupto en un corto periodo de tiempo solo daña al personaje, hace que este se vea completamente distinto. Poco lógico, lo cual es la principal queja que tiene el poderoso Senkai ante todo esto. Y es que realmente chicos, me encantaba ver como Videl siempre estaba malhumorada. Pero todo esto estaba justificado, ya que para ella era muy difícil mantener el equilibrio en su vida como una adolescente estudiante normal y una heroína que luchaba en contra del crimen. Aparte de que le molestaba muchísimo la situación de su padre, el cual siempre se regocijaba de ser el campeón y por ende este estaba rodeado de mujeres. Cosa que claramente a ella le molestaba bastante. Dándonos a entender incluso que le molestaba tanto esta actitud tan arrogante de su padre que le encantaría verlo perder para que se le bajaran los humos. Sin embargo, ahora tenemos a una chica ama de casa, tranquila y de cuyo rastro de luchadora, pues se perdió. Este es el problema principal con este personaje. Y es que cuando tú planteas en tu obra que un personaje actúa de X o Y manera, no puedes simplemente hacerle ese cambio tan abrupto. No puedes mostrar a un villano o a un personaje de actitud algo, no sé, violenta o ruda, volviéndose simple y sencillamente una blanca palomita de un día a otro. Sí, puede pasar. Incluso Vegeta es un buen ejemplo de esto, pero él tuvo un proceso largo a lo largo de la historia, a lo largo del manga y de la historia canónica. Sin embargo, Videl, vaya que tuvo originalmente este tramo. Ya se los menciono, pasaron 10 años desde la última vez que la vimos hasta el momento en que Trunks se reencontró con ella y Gohan. Cuando estos ya llevaban años de casados, incluso contaban con una hija. Lamentablemente, esto sería culpa nuevamente del maestro Toriyama, el cual hace cambios de último momento o que simple y sencillamente se le olvidan las cosas. O que decide que esta o aquella situación convienen más en su obra y así lo hace. Sin embargo, se carga un poquito la coherencia que tenían sus personajes ya establecidos. Uf, bueno, este es un tema de nunca hablar, pero por lo general les puedo decir, chicos, que yo adoro a Videl. La adoro en su etapa de Super y también la adoro en su etapa de Majin Buu, obviamente más. Sin embargo, el hecho de que no nos dan un justificante es lo que me molesta. Es lo que yo, al menos en lo personal, no lo siento armónico. Sí, está claro que la maternidad puede cambiar muchísimo a una mujer. Claro, no soy experto ni nada, pero creo que incluso hasta en esos casos toma un poquito de tiempo de adaptación, ya que esa es la condición de los seres humanos. Sin embargo, yo creo que Toriyama hubiese podido resolver esto de manera muy sencilla, dándonos a entender de vez en cuando que Videl tenía que salir a combatir el crimen. Poniendo claro a Gohan o incluso al señor Picoro a que cuidaran a Pan de vez en cuando. Claro, no toda la responsabilidad del crimen tiene que caer únicamente en el gran Saiyaman. Y así, poco a poco, puedes establecer cómo un personaje cambia a lo largo del tiempo. Y creo que esta es la versión que se me ocurre más empoderadora que no la condiciona por su género. Porque claro, también podríamos poner una escena explicando que ella, al saber que es una humana normal y que no puede hacer nada para compararse ante Gohan y sus compañeros, esta decida retirarse de las andadas voluntariamente. Esto es mucho peor, porque somete a un personaje a sus propios límites quedándose del lado, como lo hicieron personajes como Yamcha, por ejemplo. El cual se alejó de las peleas porque ya no quería ser un estorbo. Entonces, ¿Videl tenía que dejar las peleas, incluso en las artes marciales, por ser mujer? ¿Por ser madre? No, rotundamente no. Y espero, cosa que creo que no va a pasar, espero, en verdad, poder ver alguna escena en el manga de Videl, la cual, no sé, quiere volver a ponerse en forma, que pues no ha perdido nada de forma, sigue tan bella como siempre, pero que nos dé a entender que ella continúa su vida como guerrera, que el hecho de ser madre no la limita, porque no limita ninguna mujer en nuestra realidad. Simple y sencillamente creo que este personaje debió haber sido tratado de manera diferente, un personaje que claro, le guardo muchísimo cariño y que cuando yo era un pequeño puberto de 13 años, ella junto con Erasa, era una de mis crush. Es por eso que verla así de cambiada, actualmente no me gusta demasiado. A mí me gustaba bastante como personaje por su fortaleza y sus valores, además claro de su estilo de luchadora implacable. Justo al momento de su primera aparición, Jiren, el gris, trajo muchísima controversia, hype y expectación a la serie. Y es que no es poca la importancia de este gran personaje. Este es a todas luces llamativo. La historia, los sucesos y el autor nos dejaron claro que este personaje era poderoso. Véase el momento en el que Goku y él estuvieron de frente por primera vez. Incluso su introducción, capítulos antes de aparecer, un poderosísimo enemigo que incluso venció a Goku, sí, me refiero a Toppo, mencionó que había alguien más poderoso que él. Un sujeto tan increíblemente poderoso que incluso superaba al dios destructor de su universo. Y es justamente esta afirmación la que nos complica a todos, chicos. Una vorágine de contradicciones y huecos argumentales son provocados por este personaje, que si bien a muchos, incluyéndome, no me caía nada bien al principio, con el paso del tiempo y de los episodios, terminé por guardarle muchísimo cariño y admiración. Sin embargo, como creador de contenido, no puedo dejar atrás y ocultar el hecho de que Jiren provoca un problema garrafal en el sistema de peleas y el nivel de poder que aún sigue arrastrando la serie hasta hoy en día. En fin, en esta ocasión te traigo el video de mi problema con Jiren. ¿Estás listo? Eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Pues nada, chicos, empezamos este increíble video que tenía muchísimas ganas de realizar. De hecho, curiosamente, este video lo he preparado gracias a que estamos próximos a estrenar la saga del torneo de poder. En fin, chicos, hay un hecho sin precedentes del que no puedo hacerme de la vista gorda, por así decirlo. Y es que mientras preparaba los niveles de poder o ranking o top de todos los dioses de la destrucción, ya saben, poniendo cuál es el más poderoso, el segundo, el tercero, incluso darles números, números a esos increíbles y descomunales seres invencibles. En fin, fue cuando me di cuenta, chicos, que en el lugar que le tocaba a Bermoth, pues Jiren tenía que ir por encima de él. Incluso no sabía si Jiren era tan poderoso que podía superar al que sigue por encima de Bermoth, o el que sigue o el que sigue. Es un hecho de que toda la saga del torneo del poder se encargó de poner a este personaje como el más poderoso, pero no solamente demostrándolo, sino contándonos en varias ocasiones que este ser supera a su propio dios destructor, es decir, al poderoso Bermoth, el payaso, el joker. ¿Y qué tiene esto de problema? Me dirán. Pues bueno, chicos, yo ya tenía unos niveles más o menos establecidos y viendo todo el asunto de antemano me doy cuenta que esto no debió ser así. ¿A qué me refiero? Tenemos a los 12 dioses destructores, sí, tienen todo su propio ranking personal, están muy por encima y se dice que Bermoth es superado por Jiren. Esto es una afirmación confirmada por muchísimos personajes en el manga. Ok, ¿cuál es mi problema con este punto? Pues bueno, para estos niveles, para estos momentos de la historia cuando empezó la saga del torneo de poder, Jiren era un gran rival a vencer y de hecho, pues Goku incluso ni con el mismo ultra instinto pudo derrotarlo del todo, solo en el anime, pero en el manga no sucedió eso. Incluso tuvieron que luchar varios para poderlo derrotar y este tuvo que cansarse. Es por eso únicamente que fue derrotado. Sin embargo, he aquí el problema principal. Imaginemos ya todo el ranking de los dioses de la destrucción y si ya lo tengo hecho para estos momentos, pues simplemente comparen con todo lo que dije. Bermoth es uno de los personajes más fuertes porque en el mismo manga se vio que este estaba ocultando su poder y se dejó vencer. Sin embargo, fingió que había sido derrotado. Este no sufrió daño alguno cuando el poderoso Likir, ya saben, el dios destructor en forma de Kurama, fue el que lo atacó, no sufrió ningún solo rasguño. Por ende, me estás diciendo que Jiren es más poderoso que él. Sí te lo puedo creer. Todo esto no crea ningún conflicto. Hasta ese punto, Jiren podría decirse que era uno de los más poderosos seres que jamás han existido y solo unos cuantos dioses de la destrucción estaban por encima de él. Sin embargo, esto no tiene ningún problema porque aparece entonces Goku Ultra Instinto y puede derrotarlo y el Ultra Instinto entonces rivalizaría con los dioses de la destrucción más fuerte incluso venciéndolos porque es el jodido el puto Ultra Instinto, ¿no? El problema no es tan grande si este hubiese sido el top, el final de la serie. Si después de esto ya no hubiera habido nada más que Goku yéndose a entrenar con U y cosas más adelante. El problema recae, chicos, que existen nuevas afirmaciones. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues ya lo saben, el Ultra Instinto quizá va por el lado de los ángeles. Pero recordemos a Vegeta Modo Hakaishin, al Ultra Ego, al Guagamama No Gokui. Esta es una habilidad que tienen todos los dioses de la destrucción, es decir, el mentado, el gran nombrado Modo Hakaishin, el que demostró topo, pero que no se le había visto hasta entonces y de hecho hasta la fecha de la creación de este video nunca se le ha visto un dios destructor utilizar esa transformación. Entonces, si Jiren supera a Vermouth, entonces una de dos. ¿Lo sigue superando incluso después de que Vermouth se transformara en esta transformación, incluso utilizándola? ¿Me estás diciendo que es entonces más poderoso que Vermouth a su máximo poder? ¿Si esto significa esto entonces que supera a los demás dioses? No sé si me siguen, chicos, pero esta es una afirmación que destruye todos los niveles de poder. O simple y sencillamente se dice que supera a Vermouth, Vermouth base, Vermouth que no se transforma, o que me estás diciendo entonces también que Vermouth no se puede transformar. ¿Entonces para ser uno de los dioses más fuertes, Vermouth y todos los que van por debajo de él no poseen el Guagamama Nohokui? No lo creo. Para ser un dios de la destrucción tienes que dominar esa doctrina y por eso el mismísimo Bills le dio un arcillo, un arete, una argolla a Vegeta para que lo usara porque él ya puede utilizar esas técnicas. La mayoría, por no decir todo, los dioses utilizan una, así que entonces, por ende, todos tienen esa transformación. ¿Me estás diciendo entonces que Jiren aún, aún es más fuerte que moro, que granola, que gas? Porque si ese es el caso, estamos ya ante una contradicción de que cada enemigo final final es más poderoso que el anterior, que la anterior saga. Entonces, Jiren puede derrotar a Broly, porque si vamos a este punto, Jiren es tan fuerte, incluso más fuerte que el mismísimo Bills y no debería ser así. Yo creo, chicos, que si esta afirmación no hubiese existido, todo sería mucho más fácil y menos contradictorio. A eso voy. Simple y sencillamente solo complica las cosas. Se pudo mencionar que Jiren es tan poderosísimo que es el más fuerte de su universo y es el candidato más, más indicado para llegar a ser un dios de la destrucción. Pero el simple hecho de argumentar que supera a un dios de la destrucción, así sea el más débil de todos, implica muchas responsabilidades, puesto que con esto estás implicando que Jiren es más poderoso que un Hakai Shin modo Hakai Shin, un dios de la destrucción transformado en su máximo poder. Y esto crea una contradicción con todo lo que vemos después, porque entonces, si esto no es más poderoso, si Goku entonces igualó un poquito el poder de Jiren o incluso podría llegar a vencerlo en Ultra Instinto y nos están diciendo que el Ultra Instinto en cada ocasión es más poderoso, es decir, el Ultra Instinto de la saga de Moro, el Ultra Instinto de la saga de Granola es más poderoso que ese que se vio en el torneo de poder que ni siquiera estaba controlado al 100%, entonces me estás diciendo que esa transformación tan poderosa que superó casi a Jiren, que yo creo que el Goku actual, Ultra Instinto controlado al 100% ya puede superarlo, no ha podido superar a Bills, porque Bills ha argumentado que todavía les falta muchísimo para derrotarlo, ¿por qué? porque posee el modo Hakaichi, entonces aquí hay una contradicción bastante grande, yo creo que ese tipo de menciones es una de las que sobraban, de las que si pudieran quitarse ya bastante más sencillo para que no se contradiga con todo lo demás, pero bueno, espero que el video de hoy haya sido interesante, haya sido fácil de comprender, sí, es solo una queja, es un error argumental bastante grande si te pones a analizar todos los niveles de poder, sin embargo, pues pude encontrar una solución a esto, aquí hay unos argumentos y voy a sacar varios videos, sí, varios videos para poder corregir y explicar un poquito el todo esto, ¿no? Y antes de despedirme, les recuerdo, les recalco que Jiren es uno de mis personajes favoritos, me encanta su diseño y creo que desde que puedo utilizarlo en los videojuegos creo que lo he querido muchísimo más, simplemente quería argumentar esto que fue un gran error por parte del autor o los autores el haber hecho que éste superara a su propio dios de la destrucción en un momento tan temprano de la historia, por así decirlo, porque no sabemos, todavía podrían salir muchas sagas, esto hubiera quedado genial si hubiera sido el final, pero bueno, yo siento que pues simple y sencillamente se adelantaron a su época, se adelantaron Toyotaro y Toriyama, hicieron esto demasiado prisa, la saga del torneo de poder debió haber sido un poquito más posterior, pero bueno chicos, esto ha sido todo por el momento, ya no me queda más por agregar, estuvo con ustedes Zenka y Z y nunca olviden elevar su ki. Desde el momento mismo de su aparición, Vermouth dio mala espina, para quienes no entiendan el término, se le vio sospechoso, algo en él no nos resultaba del todo confiable, maligno por su apariencia, incluso las inevitables comparaciones con el Joker y Harley Quinn, puede incluso que Toriyama se haya basado en su diseño para crearlos como inspiración, después de todo Toriyama ya ha dicho que es bastante fan de los cómics americanos y mucho más de DC, incluso se crearon varias teorías en aquel tiempo donde aseguraban que sería este maligno dios el que acabaría con Bills y comenzaría una saga sangrienta que duraría más de 200 capítulos, uff, cuánto potencial desperdiciado, en fin, después de todo esto, vendrían las teorías de la rebelión de los ángeles y todo lo que ya conocemos, pero, pues bueno, en fin, ahorita mismo el asunto que nos apaña es el hecho de que a Jiren se le tenía en sobreestima desde esos momentos, y pues no es por nada, de hecho era por mucho el peleador más poderoso de todos los universos que compitieron en el torneo, y cuando digo por mucho, en verdad es por mucho, sin embargo, más poderoso que un dios de la destrucción, uff, miren, les mostraré las matemáticas, estas hablan por sí solas, ojo, esto no está del todo exacto, ya sacaré videos y niveles mucho más correctos a futuro, pero bueno, si Bermud es un, yo qué sé, un 9 o un 90, sí, un 90 queda bien, y Jiren está en 95 como mínimo, pues para que lo supere o un 100, con esto, pum, ya quedó, Jiren es más poderoso que él y todo se cumple, asunto arreglado, o tal vez no, sin embargo, donde deja esto a los demás dioses, es decir, cuando se enfrentaron, vimos claramente que Bermud superó a varios e incluso al final quedó sin ningún rasguño cuando enfrentó a los demás dioses compañeros Hakai Shin, por lo que éste mintió, y más que seguramente, él iba a aprovechar que Bills y Quitela ya estaban en las últimas para vencer al que quedara último, por lo cual, Bermud pudo terminar siendo el dios ganador de ese encuentro, por lo que, de no haber sido todo detenido por Daishinkan Sama, lo más seguro es que el único universo salvado hubiese sido el once en esos momentos. Primera pista, Bermud posee más poder del que demostró entonces. Volviendo a los números, el asunto es que allí todo hubiera quedado bastante bien, ¿saben? Hasta allí con Jiren siendo superior a Bermud y probablemente situándose en el grupo de top 3 de los dioses destructores más fuertes, donde claramente están por ahí Quitela y Bills, y por ahí incluso podría encajar Goku Ultra Instinto Completo y todo. Sin embargo, la serie continuó, y no me malinterpreten, chicos, no es algo malo, todo lo contrario, es algo genial, y espero que tengamos Dragon Ball Super para rato, y cada vez tengamos más y mejores enemigos. Lamentablemente, conforme se fueron presentando niveles de poder más y más y cada vez más grandes que Jiren, actualmente tenemos ahora que los dioses de la destrucción poseen una doctrina de los Hakaisho y el Guagamama No Gokui al que ya vimos a Vegeta accediendo. Sin embargo, esto nos revela que los dioses destructores poseen distintos grados de esta doctrina o lo que es más sencillo, transformaciones, y claramente estos dioses transformados serían más poderosos que Jiren y compañía, y por ende, Vermo transformado lo supera, ya que no creo que esta afirmación de que Jiren supera a su Hakaishin abarque también esta doctrina, porque si ese fuera el caso, entonces Goku, Ultra Instinto del torneo sería más poderoso que el que vemos actualmente, y no, ya se nos aseguró actualmente que no, ya que Goku al fin pudo controlar el poder del Ultra Instinto a voluntad, es decir, él se puede transformar cuando quiera, y el mismísimo Whis aseguró que este poder entre mejor se controle, más poderoso es. Uff, simple y sencillamente estamos ante una contradicción bastante grande, la única explicación que existe para todo esto y tras analizar bien las viñetas donde aparece Vermo diciendo algo, sí, todas en las que aparece, y viendo cómo interactúa y reacciona con los demás me hace llegar a una simple y sencilla conclusión, Vermo está mintiendo. Al ser un dios destructor, posiblemente de los más fuertes, este jamás, y repito, jamás ha mostrado su 100%, nunca ha luchado en serio, ni siquiera en ese combate de exhibición donde vimos que este se contuvo todo el tiempo y se hizo el muerto o el derrotado, tal y como hemos visto, y créanme que si no lo utilizó aquí peleando contra sus congéneres que son megapoderosos, son seres a su mismo nivel, pues yo creo que no lo ha usado jamás. Recordemos la actitud de Vermo el cual es un dios de la destrucción que conoció a Jiren e incluso formaban ambos parte de la patrulla del orgullo hace miles de años. Este se vio cansado dejando los guantes posiblemente poco tiempo antes de ser nombrado dios destructor. Es esta manera de ser la que me hace pensar que él está aburrido ya del puesto, harto, y es por eso que al ser una responsabilidad muy grande el ser el dios de la destrucción, se requiere de un peleador apto y de gran nivel de pelea. Y es lo más seguro de pensar, ya saben, en el hecho de que Vermo argumentara que un mortal de su universo lo superaba con el fin de que Daishinkan y Seno le permitieran tomar un discípulo para que este en algún futuro óptimo le sucediera. Es por eso que éste mintió diciendo esto. Cosa que terminaría pasando ya que Jiren se negaría a obtener dicho cargo y sea como sea, ésta al parecer es la explicación implícita más correcta y acertada ya que luego de la revelación del modo Hakai-shin no hay manera en que Vermo pueda ser superado por Jiren. Finalmente y volviendo a los números chicos no se sabe no tenemos un múltiplo correcto pero si Vermo es 90 como dije y Jiren un 100 lo mínimo que haría una transformación en modo Hakai-shin sería duplicar el poder ojo yo creo que el poder que eleva el modo Hakai-shin es inconmensurable el Guagamama no Goku es algo a tener en cuenta y el hablar de si Jiren posee el mismo modo es no solo irrelevante sino algo estúpido ya que de lo contrario él lo hubiera utilizado en el torneo y no se hubiese dejado vencer. La última temporada los últimos meses la saga de Granola ha dado mucho de qué hablar muchas cosas para bien pero lamentablemente la mayoría de cosas para mal a mí en lo personal una de las cosas que me causó más hype a mí y no solo a mí sino a la gran mayoría del fandom ha sido la aparición del poderoso Vegeta modo Hakai-shin el ya nombrado el ya conocido Wagamama no Goku la doctrina de los dioses de la destrucción esto sin lugar a dudas rompió el internet Vegeta hizo historia y lamentablemente desde entonces no ha habido nada que haya levantado el fandom ni siquiera el Goku con el modo ultra instinto completo 100% completado y dominado ni Granola con sus increíbles técnicas y siempre llevándose la victoria ni mucho menos Gas como el guerrero más poderoso del universo esta saga no es que me desagrade de hecho es bastante refrescante a decir verdad ya que el hecho de ver pelear a un personaje de esta saga contra el enemigo principal o el que al menos el que parece ser el enemigo principal ha sido algo que no habíamos visto desde antes bueno eso si lo habíamos visto en realidad recuerdan cuando el androide 16 un androide enemigo peleó contra Cell el más poderoso y el enemigo principal de esa saga eso es algo que si se podría decir que no es algo tan común en Dragon Ball sin embargo chicos hay mucha tela de que cortar el día de hoy ya que este tema es complicadillo y es algo que yo quería hablar desde hace tiempo la verdad es que la saga de Granola es buena es interesante y todo sin embargo en términos de Dragon Ball en términos de epicidad en términos de hype y lo más importante en términos de magnitud queda muy por debajo de las otras sagas es decir la saga del torneo de poder era la amenaza máxima para nuestro universo y no solo nuestro universo sino la gran mayoría de todos los universos que participaron solo uno se iba a llevar la victoria mientras que los otros siete iban a ser erradicados completamente de la existencia que mayor peligrosidad podría tener eso la saga de Moro parecía no ser tan tan genial tan original al principio ya que muchos se quejaban del hecho de que el enemigo siempre tiene que provenir del universo siete de este universo que ya teniendo tantos universos ahí porque no podríamos meter nuevamente un enemigo de otro plano de otra dimensión de otro universo sin embargo la saga de Moro me gustó demasiado porque se sintió lo más Dragon Ball de lo que Dragon Ball Super ha sido nos recordó muchísimo a Z regresó mucha violencia mucha sangre desmembramientos el ver como Moro atravesaba sus enemigos directamente en el pecho en el corazón es algo que pensé que no íbamos a volver a ver en mucho tiempo además claro de que Moro tenía un justificante de por qué se hizo poderoso ya que robaba energía y de hecho acabó con muchísimos mundos los diezmó acabó con toda la energía y todos los seres vivos de esos planetas así que que más chicos que más requieren en lo personal y les digo porque pues claramente este vídeo lo estoy haciendo así como charlando con ustedes con mis amigos con el formato que muchos de ustedes han estado pidiendo y aclamando y apoyando muchísimo últimamente era menester para mí hablar sobre este tema simple y sencillamente la saga de Granola es buena pero no es excelente en términos de hype yo creo que las mejores sagas han sido obviamente la saga del torneo de poder la saga de Black me gustó mucho y la saga de Moro porque yo creo que teniendo una amenaza súper increíble sin saber qué es lo que va a pasar con nuestros enemigos con nuestros amigos y con nuestros protagonistas pues simple y sencillamente hace que las cosas sean un poquito más interesantes sí ya sabemos todos que mientras no pasemos el time skip donde aparece Uff y Goku se lo lleva a entrenar contra él ya sabemos que todos van a sobrevivir sin embargo la escala de Moro fue más allá que planetaria fue universal él era una amenaza total y me atrevo a decir que de haber seguido con eso hubiera podido incluso enfrentar a Bills y a los demás esa saga estableció muchas cosas y lamentablemente la de Granola no mucho a muchos no les pareció para nada interesante el hecho de que un personaje simplemente pida el deseo de ser el más fuerte y ya sí se estableció que se tiene que sacrificar la gran mayoría de tus años restantes de tu fuerza vital de tu vida prácticamente sacrificar vida por poder pero aún así sigue siendo algo muy complicado porque ya ahí como lo vimos con Gas simplemente aparece alguien más y pide ser el más fuerte y esto rompe mucho con Dragon Ball con el entrenamiento con ese tipo de cosas la verdad es que por ahora la amenaza sigue siendo mega bueno como planetaria o galáctica porque aún así los Gita pues no parecen ser una amenaza de destrucción ellos quieren conquistar y nada más sin embargo seres como Moro como Majin Buu en su momento eran seres que simplemente querían acabar con todo incluso Black fue uno de los grandes enemigos que acabó con todos simple y sencillamente él se salió con la suya y al final ni siquiera pudieron derrotarlo si no fuera por ser no Sama la verdad es que por más interesante que se ponga toda la historia a veces cuando vienes de tener sagas cuyos enemigos pusieron en jaque la vida de todo un universo y hasta más personajes como Granola y Gaste se quedan bastante cortos la verdad yo espero que simplemente tengamos mi frase simple y sencillamente tengamos un giro de tuercas que nos lleve a ver algo más poderoso algo mucho más peligroso a escala universal y es que de todas maneras Gaste no es un enemigo que sea tan carismático de hecho muchos pensamos y todavía tenemos la esperanza de que él vaya a ser el que termine siendo el enemigo final de que de alguna manera le robe los poderes a su hermano los aproveche se fusionen o que incluso salga ahí el Android 7.3 que establecimos que era algo muy importante en la historia porque él tiene mucha más sustancia tiene más presencia y tiene un poco más de carisma digo él fue el que acabó con la madre de Granola y no veo para nada interesante que Gaste sea el que esté enfrentando a Granola justo en estos momentos partimos también de que eran enemigos que incluso eran muy débiles yo me imagino que eran hasta más débiles que las fuerzas especiales Ginyu en un principio y siguen siéndolo y ya vimos grandes cagadas como que por ejemplo Super Ultra Gasper Serker le golpeó a sus propios hermanos y no los asesinó se fue directo contra Vegeta en modo base en modo base y totalmente cansado sin energías le dio una patada con toda su fuerza y no acabó con él estamos hablando de un ser que supera las trillones de unidades que está casi a niveles de Bills por ejemplo así que yo no me lo creo chicos yo no me lo creo y aunque digan no es que quizás se contuvo no está usando tanto poder no no tenía no hay manera de que se hubiera podido contener ya que estaba en modo verser que estaba incontrolable son demasiadas las diferencias de los niveles de poder así que pues bueno espero que la saga de Granola pueda llegar a arreglarse en los próximos episodios porque ya parece que no queda mucho y tengo toda la esperanza de que la siguiente saga sea algo que la rompa completamente ya que Toriyama y Toyotaro nos traen historias interesantes eso sí la saga de Granola es muy interesante y nos trae cosas un poco nuevas interesantes pero simple y sencillamente yo hubiera esperado que se utilizara más el concepto de los Ushuruyin en los cerecianos y que hubiéramos tenido un nuevo baby canónico por más repetitivo reciclado que suene a eso yo creo que eso eso hubiera sido lo más indicado porque ya hace falta ver un enemigo que los ponga en jaque a todos alguien que se salga con la suya y ya hace falta sí o sí un timeskip ya es justo ya es necesario saber y conocer las historias que van más allá de U porque así va a haber más incertidumbre así como les dije antes no vamos a tener la certeza de que todo va a estar bien porque al final se vio que nuestros protagonistas estaban menos el poderoso Picoro Daimaku ha sido por mucho tiempo uno de los personajes más queridos y aclamados en toda la serie de Dragon Ball no por nada es el personaje favorito de mi gran amigo Mexi sin lugar a dudas el estilo del gran Picoro es uno de los más característicos y mejores que he visto en un anime sin embargo pese a que este personaje durante bastante tiempo se mantuvo en rivalidad enemistad y antagonismo al menos en su principio con Goku este personaje se volvió uno de los guerreros Z más entrañables y queridos por todos incluso este vería como a un hijo al mismísimo Gohan el que es el hijo de Goku pero que todo mundo considera como su verdadero padre este es uno de los duos más dinámicos e interesantes de toda la historia del anime y es que tú puedes amar a Alphonse y a Edward Elric incluso a Light Yagami y a Ryuk los cuales funcionan excelentemente bien cuando están juntos aunque bueno eso también se puede aplicar a Light y a L sin embargo en lo personal y en la opinión de bastantes muchísimos fans ninguno de estos duos ni ningún otro allá afuera puede superar al dueto de Gohan y Pico sin embargo pese a ser un gran personaje que siempre se mantuvo a la par en cuanto a sus niveles de poder puesto que claro como soy Senkai Z tengo que hablar de niveles de poder ¿no? bueno no es lo que más importa pero muchísimas personas muchísimos fans y seguidores de este poderoso Namekusei siempre se han quejado chicos sobre el por qué este fue relegado rápidamente justo cuando lo mejor comenzaba pues pues bueno chicos como todos recordarán Picoro comenzó siendo un enemigo que rápidamente se volvió un aliado para luego pasarse a ser uno de los grandes amigos y compañeros de Goku el poderosísimo guerrero Z más poderoso hasta que claro se unió oficialmente Vegeta este punto es muy importante puesto que Picoro durante un largo tiempo es decir tres de las cuatro sagas originales de Z Picoro funcionaba como una barrera un punto y aparte una especie de campo de energía que evitaba que el protagonismo se centrará únicamente en Vegeta y Goku lo cual si terminó pasando brevemente en GT y en su totalidad en Super pero bueno ya vamos a eso a qué me refiero a que Picoro funcionó como una gran barrera pues bueno recordarán que Goku siempre se lleva todo el protagonismo pero desde que apareció Vegeta todo mundo lo considera como el segundón como su rival también estaba Gohan ahí como un personaje terciario y Picoro también rozándole los talones antes de que Gohan hiciera su épica aparición como Super Saiyan 2 en la saga de Cell Picoro era el tercero y a veces el segundo e incluso el primero más fuerte de todos los guerreros Z Picoro era ese algo esa cerecita esa especie que le daba un sabor diferente a la serie y es que teníamos a tres sujetos megapoderosos Goku como siempre entrenando y llevándose el protagonismo pero claro a veces aparecía Vegeta siendo el más fuerte como cuando apareció transformado en Super Saiyajin en la saga de los androides sin embargo y pese a que todo mundo no se lo esperaba Picoro resurgió sorprendiéndonos a todos a todos con un megapoder al fusionarse con el gran y poderoso Kami-sama esto lo haría el Super Namekusei más poderoso de todos los tiempos con el cual logró darle una verdadera batalla y casi paliza al androide 17 cuyos poderes recordemos fueron capaces de humillarlos a todos incluso incluso a Trunks y a Vegeta esto iba por buen camino porque esto creaba variedad por algo la saga de los androides chicos es mi favorita de todas claro le guardo muchísimo cariño al Super Saiyajin 3 a Vegito a Gohan definitivo y a todo lo que tiene que ver con Majin Buu pero la saga de Cell la saga de los androides como quieran llamarla es una de las sagas más importantes por el simple hecho y en lo personal la más importante por el simple hecho de que la mayoría de los guerreros Z tuvieron su momento de gloria fue el momento y el último momento de hecho donde estuvimos más cerca de los niveles de todos todos estaban casi a la par estaba Goku como siempre sobresaliendo y su batalla de Cell ni que se diga es épica y muy recordada incluso a veces siendo más recordada que la mismísima batalla de Gohan contra Cell luego teníamos a Vegeta transformado en Super Saiyajin y más tarde en Super Vegeta luego teníamos también a Trunks teniendo protagonismo muy poco pero también se llevó parte de la gloria y uno de los más grandes niveles de poder hasta la fecha también incluso Ten Shinhan tuvo su pequeño momento cuando paró a Cell y tenemos a Picoro chicos el que sin duda se merece siempre estar ahí al nivel esto era una saga increíble por el simple hecho de que todos estaban compitiendo por ser el mejor no solo teníamos ya Goku como lo teníamos todo el resto de la serie estaba Vegeta estaba Trunks y Picoro no se dejaba vencer les pisaba los talones e incluso se coronó como ya he dicho en el guerrero Z más poderoso de todos en un cierto momento hasta que fue opacado nuevamente por el dúo Saiyajin de Vegeta en fin chicos el problema de Picoro mi problema a lo personal no solo empieza con Super sino una saga antes poquito antes con la saga de Buu este caería totalmente en picada ya que Picoro pese a ser uno de los sujetos más poderosos y que siempre se la pasa entrenando este por alguna razón se quedó muy atrás como si hubiera dejado su entrenamiento como si hubiera alcanzado un límite que ya no podía superar es por eso que pues ya fue superado por Vegeta por Goku obviamente por los niños al fusionarse y siendo este su nuevo pues niñero por así decirlo e incluso Gohan ya de la fusión de Vegito ya mejor ni hablamos Picoro fue relevado a ser uno de los demás un Krilin un Tenchinkan aunque claro no tan bajo como un Yamcha actualmente en Super no ha podido hacer casi nada este fue apaleado por Bills en la batalla de los dioses e incluso fue aniquilado asesinado completamente por Freezer gratuitamente porque no necesitábamos no había necesidad de tal humillación fue asesinado por este en la saga de la resurrección de Freezer creo que tuvo su momento pudo haber tenido una oportunidad con Frost pero ya sabemos como terminó eso actualmente Picoro es de los personajes pues más irrelevantes limitándose a solo ser el compañero de entrenamiento el maestro de Gohan y gracias a él claro hay que reconocérselo Gohan pudo recuperar su potencial perdido en el estado definitivo sin embargo esto no es suficiente yo creo chicos que en lo personal se está perdiendo bastante potencial dejando fuera a Picoro ¿por qué? porque aunque muchos digan que este ya si de por sí ya había quedado muy atrás después del Super Saiyajin 2 y ni que se diga del 3 ¿qué se puede esperar de él ahora que Vegeta y Goku tienen el Super Saiyajin Dios y el Blue? incluso el Ultra Instinto el Guagamama no Goku etc 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 pues bueno existe un potencial que nadie sabe de hecho hay dos una que es la que veo pues menos probable que Picoro en algún momento de furia en algún momento de desesperación vaya y se fusione con bastantes miembros de su raza creando un Super Mega Namekusei claro esto se vio brevemente con Moro que no tuvo mucho resultado pero si ese gran Mesías Super Namekusei se hubiera fusionado con Picoro de alguna manera yo creo que hubieran podido elevar el poder de Picoro al menos al menos superior al Super Saiyajin 3 ahora la segunda opción que haría yo para hacer que Picoro nuevamente tuviera el protagonismo pues muy fácil de hecho ya no tienes que hacer nada como recordarán Picoro se volvió insuperable en su momento claro cuando se fusionó con Kamisama con Kamisama y que tiene todo esto que ver se preguntarán pues muy sencillo chicos Kamisama o todos los Kamisamas de la tierra tienen un poquito muy poco pero tienen algo de ki divino el mismo Dende lo admitió al poder detectar el ki de los dioses Picoro al haber estado fusionado con el anterior Kami de la tierra latentemente posee un poco de ki divino y de hecho se dio a entender cuando este tembló de miedo al detectar la abrumadora presencia suprema de Shin y a que voy con todo esto se preguntarán pues bueno cosa que no creo que haga pero si Toriyama o Toyotaro se decidieran darle protagonismo a Picoro podrían hacerlo entrenar con el ki divino que ya posee por haberse fusionado con Kamisama no importa si es mucho o poco yo creo que puede sacar algo de ahí ¿Saben chicos? uno de mis principales y más grandes problemas con Dragon Ball Super que aclaro no es que no me guste como mucha gente le encanta decir o asumir porque ya sabemos que el fandom está dividido entre los nostalfangs de Z que dicen que Super no es lo mismo que se perdió la esencia a la gente que les dice a todos ellos y les responde que Super es mejor y es que la verdad hay que verlo como un todo Dragon Ball no Dragon Ball Z no Super es como un todo más que nada pero bueno mi problema principal con Super que aclaro tiene sus problemas pese a gustarme demasiado es la enorme diferencia que existe entre su anime y su manga aquí tenemos otra gran fracción dividida entre los que aman el manga y lo defienden a capa y espada y dicen que es perfecto que pues es un poquito más perfecto pero no lo es tanto y el anime que porque el anime fue primero que el anime es verdad durante muchísimo tiempo se decía que el manga solamente era promocionado al anime que era una promoción que era para darle un poquito más de podríamos decirle fama a Super al anime y darle un poco más de dimensiones porque hay mucha gente por ejemplo en su país de origen en Japón que solo leen el manga saben la verdad es que no habrían conocido Super o no habrían consumido ya sea los videojuegos al anime en general o cualquier otro material de Super de no haber sido por el manga sin embargo todo eso ya se desmitificó ya se como que se comprobó y se desmintió puesto que actualmente el manga de Super y me alegro que haya sido así es lo que basa la la historia de ahí parte es lo más importante así que actualmente el manga es la columna vertebral es lo más nuevo que conocemos es lo que va partiendo la historia y yo creo que desde un principio debió ser así que haya después de la batalla de los dioses y quizá después de la resurrección de Freezer cuyo manga empezó ahí como manga promocional a partir de ahí debieron haber sacado el manga a full a full ya es mucho pedir que salieran semana a semana los mangas de Dragon Ball Super así como lo hace cualquier otro manga cualquier otra historia pero yo creo que hubiera sido mejor porque así adaptaban un poquito más el anime y si le hubieran agregado una que otra cosilla hubiera estado bien pero toda la historia habría sido la misma ya lo hemos visto hasta el hartazgo y es que a partir empezando nada más las diferencias de la saga de Champa por ejemplo el torneo de Champa vemos cosas como que en el anime existe el Blue más Kaioken incluso por 10 ya era bastante exagerado que fuera el Kaioken nada más el normal el básico vemos vemos que Hit por ejemplo versus su contraparte del manga es más fuerte porque enfrentó a un Goku potenciado todavía 20 veces y ahí estábamos sacando las teorías y todo eso luego de eso la saga de Black Goku y de Samas no tiene ni pies ni cabeza en el anime está hecha un lío un montón de huecos argumentales y eso se cuidó más en el manga claro se justifica bastante como que en esos momentos Toriyama había escrito el guion de que se iba a tratar más o menos y ahí los animadores y los directores del anime hicieron lo que pudieron y por eso hubieron bastantes cosas luego Toyotaro y Toriyama me imagino porque no hay nada que nos lo compruebe pero yo pienso que es así simplemente porque es mucho digámoslo así hay un porcentaje mayor es como lo más probable que hayan visto los errores de la saga de Black las líneas del tiempo y todo eso que van a ser un lío de hacer pronto pero a final de cuentas yo creo que vieron los errores y trataron de corregirlo y hacerlo de manera más entendible en el manga si ellos ya tenían la manera de hacerlo en el manga no entiendo por qué no se pusieron de acuerdo luego luego en la saga del torneo del poder yo creo que el manga para mí es lo mejor y ya lo he dicho muchas veces porque no es porque me guste más o sea a mí a todo el mundo le gusta ver más las cosas bien animadas y la saga del torneo del poder está increíblemente animada me gustó mucho el cambio en los colores en la paleta de colores más que nada en los diseños me gustó muchísimo que el resto de la serie y es mucho más grande y de hecho dura lo que tiene que durar la saga del torneo del poder después de todo tenemos muchos personajes lamentablemente en el manga acabó muy rápido yo creo que le hubiera dado un poquito más de tiempo que la saga del torneo del poder hubiera durado el doble en el manga pero por lo general es más coherente en cuanto a niveles de poder en el torneo en el torneo de la supervivencia universal en el anime vimos toda clase vimos como diría un buen amigo una vorágine de estupidez la verdad una vorágine de errores y huecos de guión a partir de ahí como ya no tenemos más anime bueno aparte de la película de Broly siguió la saga de Moro y actualmente la saga de Granola del gran superviviente y hasta ahorita pues no hay ninguna queja ¿por qué? porque no tenemos con qué compararlo chicos pero ahí están los detalles a mí me choca demasiado hace como un shock un shock completo en mi cabeza que tengamos varias versiones unas contra una cosa otras otra pero por lo general el manga es mejor después de todo ya vimos que en el manga existió la gran batalla de los doce dioses de la destrucción que si bien quedó un poquito ambiguo a propósito porque yo creo y espero que los autores jueguen con estos personajes un poco más a futuro estaría increíble imagínense nada más que apareciera un nuevo enemigo tan poderoso un demonio makayoshin de los dioses no sé que ponga en peligro que ponga en jaque a los universos incluso a Zeno-sama que eso ya sería una amenaza súper increíble que estos tengan que pelear y unirse y todo eso y de ahí Goku y Vegeta tengan algo increíble porque ya tienen un gran nivel para compararse al menos a los dioses de la destrucción más débiles sin embargo esto ya es argumentar cosas inventarse plot twist y todas esas cosas que aún no vemos pero yo creo todo parte de que yo creo que estos personajes los doce dioses van a jugar algo más importante más adelante y así espero espero que no los olviden como el resto de todo el mundo como el resto de los guerreros Z pero ahí está la diferencia el manga nos presentó grandes cosas y por lo general el manga se respeta claro tiene sus pequeños errorcitos por aquí y por allá uno que encuentro nada más es que cuando empezó la batalla de los doce dioses y Ramushi hizo ese grito rugido de guerra el supremo Kaiosama cayó desmayado y Goku se quedó inmóvil así también sentiendo el poder y el mismo Whis le dijo ah bueno es que es tan poderoso el rugido de Ramushi que todos los que no sean hasta el nivel de los supremos Kaiosama hacia abajo caerían caen inmediatamente desmayados y Goku en base es mucho más débil que el supremo Kaiosama eso nada más por decirles un pequeño error que vi pero a la mejor se argumenta que pues como Goku tiene el poder del Blue latiente o sea es un poder de él pues por eso pero yo que sé chicos yo que sé estamos aquí hablando de que por lo general el manga se respeta un poquito más a sí mismo hacia sus niveles en cambio el anime a veces es muy incoherente tenemos cosas como que al inicio del torneo de poder cuando Goku estaba reclutando utilizaba el Blue contra todos siempre se puede decir si se estaba conteniendo pero pues contente en estado base contra Ten Shinhan contra Krillin contra el Maestro Roshi y contra el Super 17 bueno el 17 de Super a eso me refiero no al de GT ahí puedes utilizar Super Saiyan 3 o un poco del dios no había necesidad de usar el Blue ahí chicos es cuando les digo que ese es mi pequeño problema no entiendo como una misma historia yo sé pueden haber varias versiones pero una versión es muy incoherente ese es el detalle si se hubieran cuidado un poquito mal los niveles de poder o así yo creo que Super sería estaría a otro nivel la gran desgracia es que Dragon Ball Super en el manga es muy bueno pero pues ya no creo que se vaya a animar de buena manera así que el primer anime de Super es una cagada en algunos aspectos claro yo no soy Heide ni nada me gusta en su momento lo disfruté mucho pero es que cuando tú comparas ambas obras pues salen a relucir todos esos grandes grandes falencias no sale a sale dándole una golpiza olímpica no una victoria este pues completamente abrumadora en contra del anime la nueva película de Dragon Ball Super titulada Super Hero sin lugar a dudas ha traído una enorme cantidad de hype a todo el fan random de Dragon Ball también bastante hate y es que sencillamente el hecho de que se haya decidido tomar un cambio en la animación dejando la animación tradicional por así decirlo por el 3D no ha pasado desapercibido realmente muchas personas están bastante inconformes por ello la verdad en lo personal siento que mientras la historia sea buena lo demás podría pasar aunque si me lo hubieran dado a elegir a mí si me preguntan yo preferiría haber tenido una animación bastante parecida a la de Dragon Ball Super Brawl ya que para mí esa fue la cúspide la culminación máxima y total de la animación en Dragon Ball para mí no existe nada más perfecto que eso sin embargo el día de hoy tal y como el título lo indica hablaremos un poquito sobre un detalle importante un error garrafal un agujero de guión que para mí en lo personal evita mi completo y total disfrute de esta película porque para mí la coherencia no tiene todo que ver chicos y es el hecho de que la película de giros no puede ocurrir ¿por qué les estoy diciendo esto? no es que no me guste no tiene nada que ver con la animación tal y como ya lo he mencionado sino que analizando toda la historia canónica del manga y también del anime no puede ocurrir el por qué es algo que estoy a punto de revelar por ahora comencemos pues bueno chicos iré directo al grano esta película no puede suceder debido a algo que ocurrió a finales de la saga debut como recordarán en su batalla épica final y definitiva Goku luchó valerosamente en contra del monstruo Bu luego de esto muchísima gente gracias a Mr. Satan dieron sus energías para que Goku completara la Genkidama y así lograron exterminar a la amenaza bueno si recuerdan bien este punto luego de eso cuando las esferas del dragón volvieron a estar activas recordemos que para este punto Majin Bu se había escondido en la casa de Mr. Satan porque todo mundo si aún lo recordaba como este sujeto ya era alguien bondadoso y Mr. Satan planeaba adoptarlo por así decirlo permitiéndole vivir con él en su hogar aquí la gente sería un factor principal recordemos que los sucesos que acontecieron en esta saga fueron horripilantes todos los humanos fueron aniquilados y tenían memorias de esto por ende los guerreros Z decidieron que lo más factible para ese punto sería utilizar las esferas del dragón una vez más para borrarles todos los malos recuerdos a los humanos es decir estos no tuvieron conciencia de nada de lo que ocurrió en la saga de Bu únicamente recordando los cruentos terroríficos y apocalípticos sucesos de Cell bueno ya viéndolos puesto en contexto era importante mencionárselos todos los humanos recordaban haber sido aniquilados por Bu y aquí hay un detalle importante para haber derrotado a Bu Goku utilizó la energía de los seres vivos incluidos los humanos estos habían sido exterminados sí pero fueron revividos traídos gracias a la magia de las esferas de Name no hay que olvidar este detalle la tierra fue regenerada y estos humanos fueron revividos pero ojo dicho deseo consistió en un factor importante que evita completamente el hecho de que la película exista y es que no solo pidieron revivir a todos los que habían caído sino que revivieron únicamente a las personas bondadosas claramente el deseo decía no revivir a las personas malas ¿para qué? para que se evitara el hecho de que revivieran Dabura y todos los demás esbirros de Babidi incluso Babidi porque fue acabado por el mismo Magic Boo sea como sea para evitar todo esto todos fueron revividos pero solo las personas buenas ok si para este punto aún quedaban sobrevivientes de la patrulla roja estos claramente tienen intenciones malignas no digo que todos los miembros sobrevivientes de la remanente del ejército de la red Ribbon sean malvados pero al menos sus líderes sus científicos malignos y todos estos sí que lo serían es decir para inicios de Dragon Ball Super todas las personas que quedaban en la tierra debieron ser sí o sí personas buenas en un punto vimos que un par de asaltantes intentaron robarle a Goku y éste los enfrentó pues como solamente él sabe hacerlo sin embargo esto no refuta el hecho de haber sido revivido solo las personas buenas porque porque en un principio toda la humanidad buena bondadosa puede haber sido revivida pero luego de ahí el hecho de que las personas cambiaran puede ser perfectamente factible es decir revivieron siguiendo su vida común y corriente siendo personas pues bondadosas pero los acontecimientos la pobreza cualquier otro tipo de factores puede provocar que una persona vaya cambiando su naturaleza hasta volverse malvada y pues vaya que sí quedó bastante tiempo para eso así que digamos que esas personas malvadas que existen ahora en la tierra los asaltantes porque recordemos que el gran sayamán sigue trabajando duro es solamente el resultado de estas personas que quizá no sean malas en cuanto a naturaleza sino que los hechos los sucesos los acontecimientos que han vivido son los que los cambiaron la explicación más sencilla de esto es que pues una persona digamos un joven que fue revivido durante la saga de Bu luego de estos crueles acontecimientos con el pasar de los años fue viviendo una vida muy dura y este cambió su naturaleza por eso sí siguen existiendo personas malignas en Dragon Ball pero estas en un principio fueron buenas el detalle aquí es que esto no podría aplicar con los líderes de la patrulla roja porque estos no hubieran revivido ya si en la película se explica que estos nuevos líderes empezaron desde abajo o no eran malignos pues yo lo veo bastante rebuscado simplemente creo que haber metido otra patrulla nueva otra organización maligna hubiera sido el mejor caso porque aquí se podría justificar el hecho de que estos no existían eran personas comunes y corrientes y que luego fueron cambiando sin embargo no puede ser lógico ni creíble que la patrulla roja siga existiendo gracias al deseo que pidieron con las esferas pero bueno chicos esperando que esta explicación haya sido de su agrado se despide de ustedes en KZ no sin antes recordarles que ya comenzamos nuestro programa de podcast llamado Dragon Ball todos los domingos les estoy trayendo los capítulos al canal y les recuerdo que también están en Spotify por si quieren escucharnos o descargarnos desde allí pues bueno chicos básicamente el tema de hoy es contarles un poco de mi problema con Tuey ya lo saben y es el hecho de que muchas personas creen que es sencillo mi trabajo se ponen a exigir y se ponen ahí a criticar de que lo hiciste mal te equivocaste al decir esto una palabra o en el video dices Goku Super Saiyajin y no está saliendo en pantalla sale otro personaje bueno ese tipo de cosas pasan pero siempre están exigiendo y de hecho no es sencillo por el hecho de que me enfrenta un problema principal y es que en sí YouTube que también tengo un montón de problemas con YouTube por como por como lleva los lineamientos y por como lleva sus reglas por así decirlo reglas tontas en mucho sentido realmente es un infierno tener que subir videos de mi serie principal por ejemplo y no nada más en qué tan poderoso es que es la que un poquito de más problemas me ha traído pero por lo general puede ser cualquier video que traiga un clip o incluso ya de buenas a primeras te strikean y te amenazan con con imágenes con viñetas del manga incluso aunque las hayan redibujado y te hayan costado tu dinero aparte eso tampoco te lo perdonan pero yo creo que eso va más por el lado de Suecia y todo eso pues verán chicos no sé si recuerden nada más para darles ejemplos cuando subí el video compilatorio de cooler salía copyright 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 y decidí en vez de compilar los viejos videos de cooler elegí hacer un guión basado en el anterior corregido de manera pues con más calidad y pues obviamente todas las imágenes inéditas utilizando imágenes de mejor calidad videos fotogramas de la mejor calidad posible es decir la remasterización del video de cooler es totalmente nueva por eso mismo lo de remasterización o más bien reboot pero bueno el hecho es que ese video fue un infierno un infierno en traerles y muchos se preguntaron y me criticaron de que por qué lo saqué tan tarde y todo eso y si ya lo había subido pues es que siempre que lo subía me lo me lo me lo quitaban me lo tumbaban salía el copy amenazas de de strikes y todo eso ese video fue un infierno porque lo tuve que editar 15 veces 15 putas veces chicos y no estoy exagerando cada vez que lo volví a corregir pues era compilación de cooler y luego ya la siguiente parte compilación 2 compilación 3 4 y por eso les digo que el último archivo que se subió y que al día de hoy no sea pues strikeado o algo así pues es la número 15 y espero que no lo hagan porque Toei es muy 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 gacho en ese aspecto con todos nosotros los creadores y siempre hay problemas de hecho yo siempre vivo con el miedo y tengo que admitirlo vivo con el miedo de que de un día a otro yo desaparezca desaparezca mi canal porque Toei suele hacer este tipo de cosas por lo general cuando yo termino un video de editarlo y ya está preparado lo subo y lo mantengo en privado unas horas ¿por qué? porque le doy tiempo a ver si no sale por ahí un problema de copyright a veces sale y bueno perfecto lo corrijo y lo vuelvo a intentar ese fue el caso del video de cooler que lo tuve que borrar corregir resubir 15 veces el problema es que a veces un video que ya lleva ahí un año un año y medio que había estado generando pues su sus ganancias que había estado generando también pues el atractivo al público y que mucha gente viene por mí me conoce y se suscribe por videos antiguos lo cual me gusta bastante por eso yo prefiero dejar todos mis videos ahí aunque ya no me gusten muchos de los antiguos pues para que quede ahí algo pues para la posteridad y mucha gente llega y les gustan y se suscriben por esos videos me conocen por los videos antiguos el problema es que uno no sabe todo y de repente se le pone y pum te empiezan a atacar videos antiguos y a veces para cuando te das cuenta ya es muy tarde pasaron un par de meses y pierdes dinero pierdes pues pierdes tu derecho de generar tu ganancia con esos videos que me cuestan trabajo y luego aparte me pueden salir con strikes que yo ni me daba cuenta y ya lo saben chicos si reúnes 3 ya se acabó el canal ha habido casos de compañeros que han desaparecido compañeros creadores de contenido que de un día para otro oye ya no puedo acceder a mi canal ¿por qué? porque les aventaron 4, 5, hasta 6 strikes de una vez y eso es mortal eso es un hack cae literal y es muy complicado que te regrese en tu canal y que recuperes tu contenido realmente yo entiendo a la empresa entiendo que se protejan y que ahorita mismo pues ya lo saben la piratería y todo eso del sombrero de paja pues es muy duro y las empresas pierden dinero y de hecho el problema con la película actual se debe a mucho de eso del hacker que se robó la película y todo eso sin embargo no creo que se justifique porque a mi a mi en lo personal chicos me gustaría contactar con Toy cosa que no he podido hacer cosa que no te responde no es tan sencillo y comentarles yo no estoy subiendo videos y no estoy pirateando su contenido yo simplemente estoy hablando de Dragon Ball en sus distintas etapas análisis ya sea de niveles de poder o de personajes o contándote una batalla o trayéndote novedades y noticias porque mucha gente me ha comentado que habían dejado Dragon Ball que lo veían desde niños y lo habían olvidado y que gracias a estos videos han retomado su amor por la saga y ahora compran manga de manera oficial compran los videojuegos de manera oficial se compran consolas enteras solamente para poder jugar Fighter Z o Xenoverse 2 o incluso hasta Kakarot porque no y yo creo que la labor de los youtubers de anime es muy muy pero muy importante porque mantenemos el hype vivo mantenemos la importancia de la serie porque recordemos que todos estos contenidos salen en Japón y es muy complicado que muchos de estos lleguen doblados a nuestro idioma que creo que ese fue el caso de One Piece durante bastantes años casi 20 años hasta que se decidió traer a Netflix y todo eso pues bueno yo creo que si bien Toei debe de cuidarse mucho porque hay gente que de buenas a primeras resube los contenidos resube los episodios y los subes a su canal eso está mal pero que analicen cada caso de manera particular individual y de manera diferente y digan ah bueno este youtuber sube cosas o sea es que el problema chicos es que ya ni siquiera es porque subas fragmentos a veces puedes tomar unas 3 o 4 capturas estáticas de un episodio y las subes para estar platicando de la novedad y como quiera te lo strikean porque no se dedican a ver cada caso en particular simplemente dicen ah se está subiendo algo de nuestra serie y boom funadísimo y ese es mi problema más grande porque recordemos que mucha gente o sea empezando por mi empezando por mi yo soy una persona que si puede conseguir todo el contenido original lo hago yo me compre toda toda la colección de los mangas originales de dragon ball lo compre directamente en la página de Akira Toriyama de amazon y a la fecha todos los videojuegos que han salido los he comprado de manera oficial ya sea para mi consola de playstation 4 o en la pc en steam así que empezando por mi yo trato de dar el ejemplo y siempre que les digo chicos si pueden conseguirse un producto original háganlo y yo creo yo creo que nosotros los youtubers de anime generamos una corriente una un público que puede potencialmente consumir su contenido porque de otra manera pues no hay quien se pueda comprar un manga o los dvds o comprarse una camisa oficial de crunchyroll o de la página de toei no se como funcione pero muchos de nosotros provocamos principalmente la venta de su merch y eso es algo que deberían de ver a día de hoy chicos siempre estoy teniendo cuidado un cuidado extremo y por cierto no he querido subir mucho de giros porque es que es imposible hubo una vez que quise traer el análisis de los episodios poco a poco y realmente no siempre salía copyright incluso tuve que quitar todo todo lo animado todas las animaciones de fondo y todos los clips lo pasé todo a imágenes estáticas y fotocapturas y no dio resultado siempre y sencillamente dio lo mismo no hubo manera de que ese video saliera a la luz y realmente yo no quería traer un contenido tan pobre y tan feo visualmente así que pues ahí lo dejé en el olvido pero dejé ese proyecto de analizar todo super por el hecho de que toei no dejaba de tocar las pelotas la empresa del gato se protege pero a veces nos está dejando ahí nos deja en la basura literalmente muchas empresas están responsabilizadas más que nada las empresas de los videojuegos ya lo han entendido y pues en vez de atacar a los que suben gameplays y todo eso que sé que a la fecha muchos todavía lo hacen pues se vuelven sponsors se vuelven patrocinadores y todo eso o sea me gusta esa mentalidad de que ah bueno este youtuber que lo ven millones al mes sube los gameplays de varios juegos bueno le voy a enviar mi videojuego voy a contactar con él para que haga una reseña muy buena y todo su público tenga la posibilidad de descargarse el juego también de comprárselo y Tuey debería hacer eso Tuey debería simplemente tomar un poquito más de responsabilidad en vez de ser una empresa tan hermética y tan nefasta en esos sentidos porque pese a que yo amo mucho Dragon Ball no estoy de acuerdo de muchas de las cosas que hace pues la compañía que nos lo trae y ese es el objetivo principal no espero cambiar pero el objetivo es presentarles este problema que ya quería hablar con ustedes muchas veces había pensado en tirar la toalla porque pues es que ya es imposible traerles el contenido que yo quiero por culpa de esta empresa que pues simple y sencillamente no comprende y no tiene una visión más allá yo creo que sí es válido que sigan enfrentándose a creadores de contenido pues si se les puede llamar así que simplemente copian y pegan el contenido y se lo roban yo creo que deberían seguir buscando a esta gente que hace cosas ilegales pero en cierto sentido deberían pues ubicarnos a nosotros a los que sí hacemos las cosas bien que únicamente nos limitamos pues a promocionar su contenido pues de manera gratuita porque ellos no nos pagan a nosotros si acaso pues lo que ganamos es con youtube pero siempre muy a duras penas yo creo que deberían hacer ese tipo de cambios y quería traerles esta información al día de hoy quizá muchos de ustedes ya estaban al tanto pero realmente tenía ganas de contarles realmente cómo está de jodido el asunto ya cuando lo ves pues tras la pantalla porque recordemos que a final de cuentas atrás de la pantalla hay un ser humano una persona trabajadora que simplemente lucha por su día a día y pues ganarse el pan de cada día y obviamente ganándose el cariño de la gente que tanto quiere y ese soy yo ya como anécdota final hace unos meses me habían estado cayendo unas alertas en mi de parte de mi compañía de internet la cual me decía me informaba que habían encontrado varias infracciones de copyright cosa que me sacó bastante de onda a decir verdad y que si seguía con este contenido o que con esta actividad sospechosa me iban a cortar la señal de internet el día de ayer viernes pues me pasó me cortaron ya definitivamente mi servicio de internet tuve que estar horas al tener teléfono para explicarles y pues básicamente me atacaron por haber descargado un juego pues gratis cosa que cosa que normalmente no hago pero pues todos hemos hecho alguna vez por lo general yo me dedico a comprar todo el contenido todo lo por ejemplo en PC todo el Steam lo compro o aprovecho cuando están en ofertas pero rara vez me descargo un juego gratuito pero ese no fue tanto el problema sino que también había una petición de Toei porque se había detectado que yo descargaba contenido que les pertenecía es decir como cuando bajo los clips o los episodios para poder construir mis videos para poderlos editar y traérselos lo más bonito y bello posible o incluso los AMBs que eso ya me parece una salvajada la mayoría de mis videos están hechos con AMBs que yo bajo de YouTube y básicamente la petición principal fue esa y pues tuve que estar varias horas al teléfono pues comentándoles que yo me dedico a YouTube que yo compro todo de manera legal que yo apoyo a la compañía y pues a la fecha nada más me quitaron la infracción pero me dijeron que si vuelve a pasar ahora si me van a quitar definitivamente pues mi servicio de internet lo ven justo chicos lo ven viable realmente pues yo sigo haciendo las cosas de manera bien y voy a seguir teniendo mi contenido pero pues si esto sigue así pues me van a quitar mi servicio y pues voy a tener que buscar otra compañía más o buscar con alguien más el internet y me parece una salvajada me parece una cosa horrible que esté pasando actualmente más que nada yo que estoy en Estados Unidos un país que ya no te que pues según dicen que es el país libre pero ya no te dan libertad de nada te están revisando diariamente lo que haces y en vez de atacar a la gente que si hace cosas ilegales que resube contenido que piratea páginas películas y todo eso cuando aún están en su estreno se dediquen a atacar a youtubers pequeños que solo hacen contenido que no daña a nadie y lo único que hacen repito es promocionar promocionar darles publicidad a animes y a contenidos que a ellos les benefician porque al final de cuentas son potenciales clientes todos mis suscriptores incluidos ustedes obviamente son potenciales clientes de Toei son personas potenciales que se quieren comprar una figura de Goku un videojuego o algo por el estilo Majin Buu el monstruo mágico sin lugar a dudas desde que apareció en la saga que protagonizó como antagonista este personaje fue un parte aguas en toda la historia de Dragon Ball y es que tanta fue su repercusión que el mismísimo Goku provocó directamente que el malvado Kid Buu resucitara como un ser bondadoso dándonos a entender que el potencial y la fuerza maligna de este increíble guerrero superaba por mucho las expectativas y rompió los niveles de poder de nuestros héroes y así fue durante bastante tiempo de hecho en el canon antiguo de Dragon Ball es decir Dragon Ball GT se utilizaba la fuerza de este increíble antagonista para medir los parámetros en cuanto al nivel de varios villanos en turno entre ellos obviamente el general Rildo y Baby sin embargo hay un problema que ya podrás anticipar por el título y por la miniatura de este video y es sin lugar a dudas el problema principal que tengo con este personaje y es que realmente nos dejaron la vara bastante alta con este singular personaje después de todo si bien la fuerza de ser era muchísimo mayor a la de Freezer había una diferencia pero la línea que existe entre Majin Buu y los androides es descomunal es por eso que no me ha gustado para nada chicos como se ha manejado este personaje desde su aparición en Dragon Ball Super si bien la única importancia que tuvo Majin Buu o Mr. Buu el gordin froncillo ese fue despertar la ira del dios Bills en la batalla de los dioses cosa que si movió la trama pero si te pones a pensar él fue todo un idiota que provocó un lío que casi hace destruir completamente el planeta entero fuera de eso Majin Buu no haría prácticamente nada salvo una pequeña excepción en el manga únicamente pero ya vamos a eso recordemos que luego de la batalla de los dioses Majin Buu brillaría por su ausencia durante la resurrección de Freezer luego en el torneo contra el universo 6 este sería uno de los candidatos principales para combatir y es que su ayuda hubiera sido increíblemente útil no sé cuánto daño le hubiera podido hacer incluso el poderoso Hit ya que Majin Buu por su resistencia durabilidad y obviamente su consistencia gelatinosa y regeneración no se vería afectado por los golpes mortíferos de este guerrero exterminador pero tal y como lo vimos este se quedó dormido a mitad del examen escrito previo al torneo y ya no despertaría más y es que no importa los fuertes que sean Goku o Vegeta o incluso Bills nadie puede despertar a Majin Buu una vez que este se duerme cosa curiosa porque recordemos que canónicamente tanto en el anime como en el manga a él se le vio dormir sí pero dormía cinco segundos únicamente quizá era porque acababa de despertar de su largo letargo dentro del huevecillo de Babidi pero pues bueno no suelo utilizar este argumento pero guionazo luego de esto cuando volveríamos a ver a Buu en la saga de Black no no creo que no verdad no no apareció en absoluto en la saga de Black este brilló también por su ausencia en la saga del maldito Samas y pues bueno de hecho así se la llevaría Majin Buu con una saga donde aparece luego una en la que no aparece luego vuelve a aparecer para volver a vendernos humo y luego vuelve a desaparecer en el torneo de poder aquí viene un problema horrible que tengo con este personaje y es que Majin Buu me encanta me cae muy bien lamentablemente pues ya sabemos lo que ocurrió más de lo mismo se volvió a usar el argumento de que Majin Buu comió demasiado y se quedó dormido pero ojito antes de volverse a quedar dormido este al menos en el anime se tomó bastante en serio eso de proteger el mundo donde vivía su amigo Mr. Satán porque aquí hay otro problema Majin Buu siempre quiso amó y respetó muchísimo a Satán pero en Dragon Ball Super este es grosero altanero y muy muy retador con él al punto de faltarle respeto o golpearlo en el manga esta participación fue nula la de este personaje simplemente se quedó dormido y ya pero en el anime como que se le trató un poquito bien porque su única pelea fue contra Basil del trío peligro mas nunca volvió a hacer nada y es que se le vio bastante enfurecido porque este ser casi acaba con la vida de Satán y esto fue el único argumento que se hizo para que este pudiera combatir luego estaba entusiasmado por salvar la tierra y salvar a su vez a Satán y a su familia y este incluso entrenó tanto que enflacó volviéndose una especie de Super Majin Buu gordo o Super Buu teniendo incluso un aumento en su nivel de poder cosa que el mismo Goku menciona oye sería interesante subir un nivel de poder sobre esto pero bueno el punto es que todo mundo estaba sorprendido de que Majin Buu tuviera un cambio físico y un incremento en sus poderes y se volvió a quedar dormido creo que se esforzó tanto el pobre que se volvió a quedar dormido y como sabemos porque volvió a aparecer después de esta saga pues volvió a engordar así que podríamos marcar este punto como un rellenazo estilo Naruto y más que nada un vionazo otra vez pero bueno se usó para meter a Freezer eso fue bueno pero mejor hubieras quitado a Ten Shinhano a Krillin para meter a Freezer y ahí tenías a Freezer y a Majin Buu Majin Buu hubiera sido increíblemente útil ya que pues no sé alguien podría sostener a Jiren como Goku y Vegeta y que este lo convierta en chocolate o absorberlo no sé no sé pero bueno luego de esto no lo veríamos para nada en la película de Broly lo más seguro es que se haya vuelto a quedar dormido con esto tenemos otra vez la rutina de aparece una saga desaparece en la siguiente luego que seguiría chicos ah sí la saga de Moro y la cual es el punto que les establecía al principio del video aquí Majin Buu sí aparecería y ayudaría bastante porque le metería una tremenda paliza a Moro porque en esos momentos Moro era débil y como que este ser se resistía ciertamente a sus encantamientos y hechicería sin embargo realmente Majin Buu no fue el que sobresalió Majin Buu fue un medio con el cual el sagrado Kaiosama volvió a aparecer dándonos a entender que este sujeto sigue por ahí y que bueno dentro de Buu y que próximamente podríamos volverlo a ver cuando el universo esté en peligro pero fuera de eso Moro volvió a fortalecerse y ya el sagrado Kaiosama no sería pieza para nada fundamental solo se limitaría a ir a buscar parte de su poder dormido en Ubu que es su contraparte es decir la reencarnación de Kid Buu el cual ya se estableció que se llevó gran parte de los poderes divinos del sagrado Kaiosama sin embargo como participación útil me gustó el argumento porque ya se nos reveló que Majin Buu no es útil pero sí que puede ser útil el sagrado Kaiosama en algún punto del futuro ojalá lo volvamos a ver pronto luego de esto seguiría la saga de Granola actual la cual está pues en su clímax máximo está a punto de terminar y pues obviamente Majin Buu no aparecería en absoluto y en la película de Super Hero sí aparecería otra vez dormido otra vez dormido con esto se cumple nuevamente el recurso narrativo de aparece en una saga desaparece en la siguiente y así sucesivamente y se duerme cuando más se le necesita este argumento se dice que pues ya llega el punto en que Majin Buu de seguro se va a volver a meter en un largo retargo durante cientos de años y así pero es triste la verdad es que este personaje tiene mucho que dar y al menos aunque aparezca una vez y lo derroten pues que aparezca y haga algo lo de la saga de Moro estuvo muy bien no me lo esperaba pero se nota que luego de eso ya no íbamos a tener mucho esta es mi gran queja chicos con este personaje fue un resumen súper rápido en el que este no ha hecho nada prácticamente y me duele me duele que venda tanto humo y en esta película de Super Hero fue el colmo pero bueno solamente quería darles mi argumento quejarme de algo más y mucha gente pues me estaba preguntando por este personaje que opinaba que solo se la pasara vendiendo Gohan es uno de mis personajes súper favoritos realmente este personajazo siempre ha estado a la vanguardia y en el boca a boca de los fans me imagino que allá por los 90 no había muchas personas que lo quisieran del todo cuando era un pequeño niño que para muchos entre comillas aclaro solo estorbaba recordemos que la mayoría de los protagonistas se mantienen jóvenes en sus mangas y ya al final si van a tener hijos es pues básicamente cuando la historia se termina ya lo saben al final en el epílogo o algo por el estilo sin embargo mucha gente cuestionó el hecho de que Goku tuviera un hijo al menos tan pronto en la historia y a partir de la saga Saiyajin y parte de la de Namek Gohan se limitó a simplemente ser un personaje secundario más que ayudaba en las peleas pero por lo general no podía ser mucho por su falta de poder a su corta edad claro tuvo sus momentos de furia como cuando atacó a Raditz o a Nappa incluso fue de ayuda con Vegeta y obviamente en el momento en que se enfrentó a Freezer en su modo furia rage eso nos sorprendió a todos pero simplemente Gohan se limitaba a esa clase de papeles a ayudar y luchar brevemente solamente así siendo un personaje de apoyo podríamos decirlo y ayudando en momentos claves cuando este se enfurecía pero nunca terminaba por derrotar a un enemigo pues bien todo esto cambiaría ya con la entrada de la saga de los androides Gohan prácticamente no hizo mucho hasta el final y vaya que este si que hizo algo super épico no solo se enfrentó al enemigo en turno ya rompiendo con los estándares que siempre habíamos visto con Goku derrotando al villano definitivo de cada saga además de robarse todo el protagonismo al momento de desarrollar descubrir y revelarnos una nueva transformación sin lugar a dudas Gohan fue tendencia y de hecho sigue siendo de los favoritos a día de hoy sin embargo existen muchas leyendas urbanas acerca de que allá el público japonés o nipón no estuvo muy de acuerdo con esta decisión por parte del autor el cual había ya establecido en varias ocasiones que Gohan si o si iba a ser el que tuviera el protagonismo a partir de ahora por eso Goku se quedó en el otro mundo sin embargo pues ya lo sabemos se dio marcha atrás con esta decisión y al final tuvimos el regreso de Goku y una humillación muy grande nivel Vegeta bueno quizá no tanto al pobre Gohan y es que al principio de la saga de Buu se establecía en todo momento que Gohan había dejado de entrenar que Gohan se había vuelto muy blando y en su batalla que tuvo contra Dabura se dejó muy bien ver esta carencia de poder y lo peor es que no obstante luego de haberse regresado el protagonismo ligeramente con su poder definitivo que a mi me encanta pero si lo ponen aquí a colación y le hacemos un análisis pues algo amplio nos damos cuenta que realmente no es la gran cosa ya sea visualmente o en cuanto a concepto que les repito a mi me encanta demasiado sin embargo uno de mis problemas con esta transformación o estado definitivo es que no se desarrolló más allá de eso tuvimos oportunidad de verlo en GT pero no este se estableció que este poder ya lo había perdido porque Gohan se transformaba en Super Saiyan todo el tiempo incluso dudamos si tenía la fase 2 o no y en Super pues también lo perdió haciendo alusión claro ha regresado a retomar ese poder pero no hemos tenido la posibilidad de que este se desarrolle más teniendo un estado definitivo nivel 2 o evolucionado trascendido yo que sé realmente mi problema con este personaje viene justamente por las decisiones que se tomaron al final de la saga de Buu parte de Super claro y obviamente en todo GT y es el hecho de que este personaje siendo uno de los más queridos siendo el hijo de Goku con tanto poder que ya sabemos que se mencionó varias veces que potencialmente sería el personaje más poderoso de todos incluso en el torneo de poder el mismo Krillin establece que Gohan sería el más fuerte de todos incluso más que Goku y Vegeta si este entrenara como es debido o llevara el mismo entrenamiento que estos dos mi problema chicos es el hecho de que siempre siempre hemos esperado mucho este personaje y cuando parece que va a haber una posibilidad pues no la quitan en el torneo de poder de una gran 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 muestra de su poder incluso a mi se me hace super épico que haya podido igualar una fusión Potara pero ya no vimos más de eso en la saga de Moro si bien defendió a capa y espada épicamente junto a su maestro Picoro la tierra de los crueles y poderosos subordinados de Moro realmente al final pues todos llevaron una humillación incluido Gohan es por eso que siempre se echa en falta cuando este personaje no está y realmente yo no siento yo no siento que sea mucho pedir el querer que Gohan nuevamente se mantenga quizá no protagonizando pero sí que se mantenga a la par con Goku y Vegeta que si bien Goku número 1 Vegeta número 2 y que él esté muy 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 a la par con el número 3 no muy lejos de su poder sin embargo pues actualmente vemos a Gohan como uno de los demás y lo triste es que les pasa a todos personajes relevantes en su momento como Tenshinhan se fueron quedando abajo en los niveles de poder luego siguió Picoro y este se fue quedando abajo en los niveles de poder y a Vegeta le pasó cierto tiempo en Dragon Ball Z en la etapa Z obviamente la etapa de GT y en Super actualmente se camufla un poco ese detalle y si bien siempre termina siendo humillado también el príncipe de los Saiyajin por lo menos siempre se establece que ahí anda a la par con Goku y a veces lo supera pero pues Goku siempre termina ganándole pues al villano en turno volviendo con Gohan chicos realmente yo no estoy de acuerdo con el hecho de que este sea un vendehumos como ya se ha estado establecido por allí en internet y que es ya de uso cotidiano ya es normal el meme estandarizado de que Gohan es un vendehumos y que siempre siempre nos presenta que va a ser algo super épico y al final pues nada todo lo deja ahí verdad y no lo veo justificado porque está bien que se lo hagan a los demás pero Gohan si Gohan nunca hubiera exterminado nunca hubiera tenido su momento de protagonismo acabando con un enemigo en turno de una saga pues siempre hubiéramos tenido Gohan de segundo plano pero no estamos hablando de un personaje con potencial un personaje querido un personaje que mucha gente siempre está a la expectativa de que está haciendo o si va a volver a pelear épicamente o si incluso va a tener protagonismo yo creo que al igual de que mucha gente se queja de Vegeta yo creo que deberíamos voltear a ver un poco más a Gohan y ver el hecho de porque un grande que se le otorgó todo pues lo perdió así sin más pero bueno chicos solamente quería dar mi opinión impopular mi problema con Gohan y el cómo es tratado actualmente esta opinión puede ser modificada y espero que sí espero poder ya traerles un próximo video ya después de ver la película cuando sea que se vaya a estrenar y darles las buenas nuevas y alabar lo genial y lo épico que se vio Gohan en esto estuvo con ustedes Senkai Z si tienen una opinión si tienen un problema con ciertos detalles de Dragon Ball no olviden dejármelo en los comentarios y así podemos hacer un video tratándolo y pues ya saben dándoles todo el crédito posible de la gran idea pues bueno chicos nunca olviden elevar su fin en el Christine no 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 yo Gracias.